Esta es la imagen del día. Laura Saravia se posesionó como directora del DPSI. Mientras tanto, cuatro policías y un civil fueron capturados por las chuzadas Amarel Vismesa, ex niñera de Saravia. Ya se conoció el polígrafo infame a que sometieron a la humilde mujer, sola y sin abogado, en un sótano frente a Palacio. Saravia, única beneficiada de la macabra operación de estado para recuperar la plata que se le perdió, fue premiada por el presidente Gustavo Petro, sin importar la gravedad de los hechos. La nombró en un cargo con un presupuesto billonario. Le dio la chequera del gobierno en plena campaña. Saravia está citada este martes a interrogatorio. ¿Asistirá o por el cuero o habrá cambio? Todo parece una estrategia muy conveniente para favorecer a Laura Saravia. ¿Dónde está la responsabilidad política de Saravia? ¿A quién no aplica rigor del petrismo cuando debe la posesión a la hora de criticar al gobierno de turno? ¿Dónde quedan la moral pública y la decencia para gobernar que prometió el gobierno del cambio? Su regreso es un abuso de poder, una bofetada a los colombianos. Ella, quien goza de presunción de inocencia, tiene muchos indicios que la apuntan de frente en este escándalo. Debería responder, su regreso al gobierno no es ejemplar, su regreso es vergonzoso y arbitrario. No es lo correcto. Mensaje de Vicky Dávila a través de la cuenta de X antes Twitter.